Buenos días. La cosa es que íbamos a Valencia, pero es para que se vea el desayuno. Pero nada, no vamos a Valencia porque iba a llover y hemos venido a un mapa y digo, ¿Dónde no va a llover? Pues menos posibilidades y que estén más en rango. Pues a Valencia, entre Valencia y Alicante. Ahí que nos vamos. Así que... El paso es ir. El paso es ir. Un poquito de arroz y luego ha sido Acuedusto, Puente, Acuedusto, Puente, Castillo, Meralto. No hagas el resumen porque luego esto lo corto y cada sitio en su sitio. Bueno, pues estamos en... no sé dónde es esto. Pero vamos, que son en la albufera de Valencia. Y nada, pues vamos a ver. Mira cómo mola. La gente vende sus productos ahí, las muertas. Ah, ¿qué? Sí. Yo soy muy rural. Muy rústica. Rural. Rústico es lo mueble. Rural. 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 Pues bien, estaban en chascadicos ya. Ya está saliendo el verde... Bueno, pues bien. Estaban en los campos ahí. Bueno, estaban en verde claro. Estaban un poco pastel todavía. en comparación con otras veces que hemos visto barro todas las veces que hemos ido a la rozal siempre está de barro todas, todas, así está viendo esto es Al Musafes lo de la fábrica de Ford entonces tienen aquí una torre que ahora saldrá aquí a la derecha del siglo XI, ahí está que parece Marruecos es una torre árabe de la época de los árabes menos mal, cariño que lo he... de la época de los romanos la muralla de El Ciro no, no, que no me he visto murallas hoy pues mira, en la foto ha quedado muy bien pero la verdad es que era bastante... bastante muy trágica hombre, bueno, ya que lleva muchos años lleva más, tiene más años que tú bueno, pero como está en una zona un poco así de suburbio pues bueno pues vamos hacia La Murtra no sé si es un convento un monasterio así medio de ruido aquí entre naranjos que ves, estos no tienen ni una naranja hay algunos que sí otros que no habrá variedad de naranjas ¿cuál es la que pone siempre en las bolsas? Navalate, Valencia esa es la que lo peta por lo menos la que mejor marketing tiene pues la primera es que la oigo yo he visto de Benifayó de Valdigna las naranjas de la Valdigna esas sí para aquí hostia ahí está Belén que viene un coche y va a coger una naranja va a robar una naranja va a robar una naranja sí ala, ahí esta y esta esa estaba dentro de la valla y lo sabes y no cojo más porque no quiero pero mira, ya viene el dueño ¿qué coño haces? por dos naranjas que le he cogido dos tú dos cada persona que pase por aquí y las que se le están muriendo en el suelo y he robado dos naranjas veo dos naranjas pequeñas y que si al señor le pasa algo pues yo se las pago me hace ilusión coger dos naranjas ¿no las hemos comido? no, al final hemos comido de menú pero las tengo hoy en la maritilla y las comeré no, al final hemos comido de menú vale, pues bien esto va a ser todo, ¿sí? bien bueno, aquí estamos en Nontiñén aquí en el puente pues este es lo que viene siendo el puente con su río y esas cosas vamos a por un café es que siempre me gusta es un pueblo muy chulo así la vista desde ahí, vamos el pueblo no hemos llegado ahí y el cementerio tiene su qué el cementerio parroquial por si me dientraremos y una campana ahí cuidado con la moto porque si das la vuelta a mano te la pegas mira, me la he pegado pero una tarde te saco un tutu bueno, porque la metía ahí ya tiene un calor ahí ya bochorno tampoco hemos llegado mucho pero la vista del castillo con el azul del cielo estaba súper chula de hecho tenía un momento cena ahí bueno, en lo cuento así es es así 20 centímetros son 20 centímetros poniendo para largo eso sí con un súper mirador para ver esos 20 centímetros donde está todo el botellón del mundo mundial extraño el acueducto a ver que es mágico son 20 centímetros así enredondo es diferente y está chulo pero se han pasado con lo de la pasarela esa para ver el acueducto bueno, son 20 centímetros ya, ya son 20 centímetros pues ahora estamos en Novelda sí, pero pasa que tan modernista tan modernista que es como como estos que hacen los catalanes que de repente uno se construye una casa empieza a construir así cosicas y mete ladrín en todos los sitios hay por tu tierra hay muchos de estos que van a Granada de la Giralda y de repente hace una Giralda para la mujer o llega otro y se monta allí un castillo raro el que fue a Granada y vio la Giralda mal en Sevilla en Sevilla ¿te viste? a lo mejor este pasó por la Granada y de Granada se fue a Sevilla que era amigo mío nos tomamos un granizado de horchata casi la horchata es muy buena aquí claro sabía chufa, chufa chufa luego me ha visto el castillo de Saks pero no le hemos hecho fotos que era chulo que te gustaba ese era muy bonito pero es que ya no había sitio bueno pues si vais por esta zona lo que no tienes que perderos es eso bueno y otras cosas ¿no? bueno pero eso era de lo más chulo que tú no has parado y nada pues ahora estamos en Elche un poco extraño ¿por qué? estaba todo casi como con bruma no nos ha llovido que por el resto de España estéis todos mojados en Valencia en Valencia nos ha llovido cuatro gotas al principio bueno nada que el resto están todos mojados ya mañana ya pillamos están chufiados ahora vamos a cenar pues buenos días que negro si hemos salido de Elche ya camino a Zaragoza quedan 520 y pico kilómetros y bueno pues pinta que bueno ya lo sabíamos desde hace días que hoy nos mojamos en el barca es la del punto niña dale caña que es de 120 pues estamos llegando a Jorquera estamos en las hoces del Júcar es muy chulo o sea como no me había yo enterado que estaba esto por aquí bueno estáis con la cámara de atrás o sea que no sé si lo estáis viendo mucho están las hoces y a la carretera que va pues desde Alcalá de Júcar diría yo pasando por Jorquera y sigue todo el rato pues haciendo las hoces a la vez que el río y debajo a esta pues no sé como un vergel que este sitio lo ha elegido alguien para casarse la verdad es que tú lo de la fil le quedó bastante mal pero esto está genial es Jorquera y el río es una pasada las hoces del Júcar y nos hemos perdido el cañón pero ahora sacamos el dron y lo vemos un poco y lo vemos un poco Bueno, pues casi en Teruel. Sol. No es sol, pero va a llover, va a llover. Bueno, pero jolín, de los pronósticos que va a llover, 600 kilómetros, o sea que nos han llovido 50. Y ahora va a llover otro trozo y ya está. Esto... Esto no es nada por lo que nos ha caído. Estamos aquí refugios. No veía ni corta. Porque la gente está caído la mayor organizada que me ha pillado a mí. Están metidos aquí debajo de un garito. Las gasolineras están a tope de todos los coches. Un poquito de nieve. Sí. Un poquito de nieve. Tres grados lo hacen ahora. Un poquito de nieve. No. 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 No.